No es como quisiera encontrar un amor, no es como quisiera cantar unos versos a mi amada y nunca consigo nada, yo no sé por qué será. Por más que quieras cantar la rima de estar contigo, es por eso que he querido mil versos improvisables y nunca pude cantar el dulce cariño mío. No es como quisiera encontrar palabras certeras, hablarte de su cabellera, la que sube lo que hiciera, su boca que es un panal de miel que mi boca aliva, que inspirarme lo consigue, es la belleza de mi amada, que le cae una toalla de siempre y a donde me perigo. Vamos compadre Julio, obligue, obligue nomás, queremos tomar hasta mañana, hasta que se acabe el vino. Amigo Corto, que viva, que viva. Amigo Corto, que viva, ya me voy desenredando, de a poco le voy contando cómo es la moza que quiero. Tiene un par de ojos negros los que me tienen rendido, es por eso que he querido mostrarle cómo es mi amada y cantarle esta soñada porque usted es chaqueño y a mí.